Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a desmontar esta pantalla que tiene rota la parte delantera del LCD a ver qué podemos aprovechar de ella. En un principio nos podemos plantear repararla pero como es el panel frontal el que está estropeado pues esto no tiene solución económica. Aunque pudiésemos encontrar el panel que ya es difícil pues resultaría mucho más caro que la propia pantalla. Aquí podéis ver la pantalla como está rajada, he recibido por aquí un golpe y veis que el panel se ha partido. Con esto ya la imagen no se reproduce correctamente y el televisor es para tirar. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque un simple balonazo, un pequeño golpe que nos pueda dar a un crío en casa a la pantalla, pues esto no lleva ningún protector y ahora cuando desmontemos veréis que es un panel muy finito y un golpe aquí es fatal para las pantallas. A no ser que tengáis algún seguro que se haga cargo de la reparación o mejor dicho de la sustitución de la pantalla completa, pues si estamos fastidiados tendremos que comprar un televisor nuevo. Voy a proceder a desmontar la pantalla. Lo primero que vamos a quitar es el pie. El pie lo podemos guardar directamente puesto que nos puede valer para otro monitor. Aunque no se adapten los tornillos, pues podemos hacer algún apaño para poder adaptar este pie pues a otro tipo de monitor o dispositivo que quiera sujetar. O sea que esto sí nos viene bien y lo podemos guardar. Y ahora vamos a desmontar lo que es el panel. Esto supongo que sale a presión. Vamos a ver por esta parte trasera. Vamos a buscar por donde se puede abrir de la mejor manera. Voy a intentar no romperlo para que veáis como se haría en caso de que tengáis que hacer una reparación. En este caso es un LG 24-MT47D. Tiene televisor, por lo tanto se puede utilizar tanto para televisor como para monitor de PC. Y tengo por aquí dos posibles ranuras para abrirlo. Esta de aquí y esta de aquí. Supongo que será la parte del marco delantero. Le doy la vuelta. Fijaos como ahí ya empieza a abrirse. O sea que se abre hacia abajo. Esto procurad hacerlo con una espátula de plástico para no dañar demasiado el cerco del monitor. Veis que tengo que sacar la parte inferior hacia adelante. Y ir apalancando. Aquí podéis ver la pestaña. Aquí es donde entra el destornillador. Ya hemos llegado a la parte inferior. Es una pantalla de las que más me está costando abrir. Ahora voy a darle la vuelta. Y ahora aquí se engancha. Ahora que ya lo tenemos abierto, levanto hacia adelante. Y empujo hacia acá. En esta parte tiene esta pestaña que lo que hacía era que tuviese que desplazar hacia acá el marco para poderlo desmontar. Ya tenemos un marco desmontado. Ahora falta sacar la electrónica. Bueno, veis que el panel se levanta así. Y falta desmontar toda esta parte de aquí que no sé cómo estará sujeto. En la parte posterior lleva otro tornillo aquí entre los conectores que no había visto. Lo quito y ya sale esta parte de la carcasa. Bueno, aquí lo que podemos aprovechar directamente son los altavoces. Ya ves que estos altavoces son muy sencillos. Son muy pequeñitos, de 7 vatios de potencia máxima y 5 vatios de potencia nominal. Esto es un altavoz muy pequeñito y por eso estos televisores tienen un sonido tan malo. No tiene nada que ver con los televisores de tubo que teníamos antiguamente. Tiene aquí unas gomas de sujeción para evitar vibraciones contra el chasis. Entonces quitamos uno de los altavoces y el otro. Esto ya los apartamos. Podemos quitar todo esto de aquí. Este es el botón de encendido. Los cables los vamos a guardar por si los queréis reutilizar para cualquier proyecto. Y antes de seguir desmontando, quiero que veáis que estos cables de aquí son los cables de alimentación de la iluminación de la pantalla, de la retroiluminación. Y este de aquí es la faja que lleva la información que genera el televisor a la pantalla LCD. Es decir que por aquí van los datos, la imagen que se forma en la pantalla y por este otro cable va la iluminación posterior de la pantalla que esto siempre está iluminando lo mismo. Lo que pasa que al final esto lo que intenta es mostrar una imagen blanca de fondo y la imagen que representa el cristal líquido lo que hace es hacer esa luminosidad más o menos opaca con distintos colores que es lo que representa la imagen en pantalla. Para quitar estos conectores hay que levantar a veces alguna pestañita con el estornillador. En este caso pues es esta de aquí y ya tenemos prácticamente la placa quitada. Como el televisor lo que tiene roto en la pantalla pues esta placa que en otro caso la podríamos tirar porque no nos sirve para nada. Pues en este caso podemos intentar venderla como repuesto de este televisor, de este modelo de televisor. Porque esta placa funciona perfectamente. Por lo tanto la aparto y la dejo por ahí. Esta parte de aquí que es una parte de protección. También podemos desmontar esto de aquí. Así queda la placa limpia. Esta placa la podemos vender como repuesto del televisor. Todas estas partes de chapa las vamos a eliminar. Esto no nos vale. Y si nos podemos quedar con esta alfombrita que tiene una parte metálica de conexión de masas. Imagino para evitar ruidos la podemos dejar. Y de esta parte de aquí pues igual. Incluso aquí lleva una goma. Que esto no sé si es imán porque es medio adhesivo. Es una cosa blandita. Parece que es magnética pero no es magnético. También lo dejamos como material adicional. Los cables por otro lado. Podemos desconectar de aquí el botón. Lo podemos recuperar para algún proyecto como arduino. Y aquí puedo desconectar también el conector del LCD. Para desconectar estos conectores simplemente se levanta una pestañita que tienen aquí. Bueno en este caso tiene estas dos patillas que tiene aquí. Que como veis libera aquí una pestañita. Un poco también para que aprendáis a quitar este tipo de conectores. Lo puedo liberar. Puedo quitarlo de aquí pero esta faja ya no nos vale para nada. Si alguien quiere también lo puede vender como repuesto. Y ya solo nos queda desmontar lo que es el panel frontal. Que es lo que tenemos roto. En este caso pues aquí tenemos un plástico. Que recubre y protege el circuito de control del LCD. Esta es la placa de control. Lleva tres torrellos minúsculos que la sujetan. Y esto lo que tiene aquí son dos circuitos impresos flexibles. Que son los que llevan la información internamente al LCD. Esta parte de control hay que desecharla porque de aquí no podemos aprovechar nada. Y ahora solo nos falta abrir esto. Que va metido a presión. Esto si lo vamos a romper. Todas estas pestañas. Para poder separar el panel de manera fácil. Lo vamos abriendo con la mano. Si alguien no lo quiere romper. Pues simplemente es ir separándolo. Y ir tirando del cerco hacia abajo. Así se va separando el cerco. Que sujeta todas las capas que tiene el monitor LCD. Aquí veis que ya se ha separado el cerco. Estos son los pequeños angulares que también podemos guardar y reutilizar para alguna cosa. Yo lo único que lo cortaría para guardarlo y que no nos ocupe tanto. Le doy la vuelta al panel. Y aquí ya veis que podemos levantar la primera capa. Ahí si podéis ver claramente la rotura que tiene el panel. Esto que es tan finito. Es lo que tocáis y lo que limpiáis directamente en los televisores. Y es lo que se rompe con mayor facilidad. Con lo cual mucho cuidado con la superficie del televisor cuando la estamos tocando. Porque no la vamos a cargar. Y esto ya como veis no tiene ninguna solución. El líquido que tiene aquí dentro deja de estar como debe estar. Y como veis la imagen ahí pues ya no puede formarse de manera adecuada. Esto tenéis que tirarlo a un punto limpio porque esto tiene un montón de contaminantes. No lo desechéis y lo tiréis en cualquier sitio. Aquí podemos ver a través de la luz del sol un poco lo que se ve a través de nuestro panel. Ahí podéis apreciar un poco las distintas líneas de distintos colores que son las que representan la imagen luego en nuestra pantalla. Aquí veis que la tinta interior ya ha estropeado. Pero si el móvil lo pudiese ver con mayor detalle podríamos ver hasta los píxeles que tiene la pantalla. De hecho si muevo el panel ahí veis como se mueve el interior de la pantalla. Y se pueden apreciar los píxeles que representaban la imagen. Veis como hay un líquido y eso es lo que se ha estropeado. Y todas las canalizaciones internas y demás que tiene la pantalla pues se han roto y ha dejado de ser útil para representar imágenes. Y todo lo que nos queda aquí es el sistema que utilizan los paneles para representar un color blanco de luz polarizada o de luz coherente. Para representar las imágenes correctamente y que la luz que atraviesa el LCD no se muestre en cualquier dirección. Sino que la luz que genera los LED se polariza tanto vertical como horizontalmente. Para que los rayos de luz salgan perfectamente perpendiculares a la superficie del LCD. Y la imagen se vea perfecta y no se vea con deformaciones ni cosas raras. Y aquí vamos a ir quitando capas. Estas capas son capas de plástico polarizado. Voy a quitar todos los adhesivos. Primera capa polarizada. En la parte de acá, si lo podéis oír, está como rugosa. La parte de atrás lisa. Aquí es perfectamente brillante y aquí no. Quitamos la primera capa. Aquí tiene otra capa que veis ahí que es una capa polarizada. Ahora veremos para qué puede valernos esto. Por esta parte tiene un brillo distinto que por esta. Esta parte es como más metálica. Aquí tiene otra capa parecida a la de la primera parte. También rugosa por la parte exterior y brillosa por la parte de atrás. Y aquí tiene otro cerco más. Este cerco a ver si lo puedo desmontar o lo rompo. Va aquí con clips. Tienes que tener cuidado al desmontarlo porque si dobláis demasiado las pestañas se parten. Esto es interesante quitarlo si alguien va a cambiar los leds porque se hayan estropeado de vuestra pantalla. Y aquí lo que tiene es un metacrilato de unos 3 milímetros de grosor. También con la pantalla polarizada. La parte de atrás también es polarizada. Tiene polarización por un lado y polarización por el otro. Y una lámina plástica en la parte trasera. Mate y por el otro lado brillo. Y esta es la chapa metálica que esta sí la podemos dejar para algún proyecto porque es una chapa de metal bastante grande. Entonces las capas que tiene nuestro televisor es una trasera, metacrilato, dos, tres y cuatro capas polarizadas. Ahí podéis ver una capa, dos, tres, cuatro y cinco capas. ¿Dónde está la iluminación de la pantalla? Pues tiene que estar en el cerco. Lo he quitado yo muy a bote pronto, pero si nos fijamos, aquí podéis ver los leds que iluminaban el panel desde un lateral. Ni en la parte de arriba, ni en el otro lateral, ni en la otra parte tiene leds. Solo tiene leds en una de las partes. Estos leds me interesa desmontarlos, imagino que van ateridos. Y los voy a intentar sacar con un cúter. Efectivamente, lleva aquí un atesivo. Hay que quitarlos con cuidado, no los carguéis. Bueno, aquí podéis ver nuestra tira led. Es una tira led con la parte trasera de aluminio y está bastante adherida. Toda ella viene pegada. Esto no lo podemos vender ni como repuesto porque lo hemos doblado. Pero bueno, para hacer pequeñas pruebas, pues nos puede valer. Aquí podéis ver la tira. Tiene desde D1 hasta D17, D18, 18 diodos led. Y como podéis ver, viene aquí la referencia. V23, 6B1, LE2. Habría que ver a qué voltaje funciona y qué disposición tiene la tira. En cuanto a las capas polarizadas, podemos ver qué efecto tiene en un monitor. En este caso veis que la capa primera no tiene ningún efecto. La capa segunda modifica ahí un poco las letras. Depende de lo que lo separes. La capa tercera tampoco. Pero vamos a ver qué pasa si juntamos varias capas. Esta no hace nada. Y estas capas tampoco. Hay veces que en algunos televisores vienen capas polarizadas y cuando ponéis dos, pues la imagen aparece o desaparece. Con respecto al panel. Vamos a coger las tres capas. Nada, lo único que intentamos... Lo único que consigo es quitar iluminación de la pantalla. Estaba intentando a ver si en alguna de estas capas, pues puedo poner una polarización horizontal y otra vertical. Y que ocultase la imagen. Pero en este caso, en este caso con estos plásticos no conseguimos nada. Y nos pueden servir simplemente como encuadernaciones para algunos plásticos o para hacer alguna historia de gafas o algo. Porque no nos valen para mucho más. Esta lámina se me ocurre utilizarla para hacer unas gafas de estas que muchas veces utilizan tráfico. Para ver cómo vería si está borracho. Porque no tiene otro sentido. La verdad es que cuando se mira a través de ellos se ve la imagen un poco rara. Ahí podéis ver que depende de cómo la gires, la imagen que estás viendo. Pues cambia y transforma la realidad. Más o menos es lo que pretenden hacer esas gafas que utilizan muchas veces en concienciaciones de estas de prevención de alcohol y drogas. Pues ese tipo de gafas que nos hacen ver mal. Entonces esta lámina la podemos aprovechar para eso. Y lo demás, pues si necesitamos un metacrilato o necesitamos alguna cosa, pues podemos reaprovechar estos plásticos para ello. Bueno, mirad todo lo que hemos sacado de nuestra pantalla. Ya veis que son un montón de piezas. Lo que realmente podemos aprovechar es la tira LED. Estos separadores para colocar circuitos y demás. Estas dos piezas que las podemos vender de repuesto, por si alguien las quiere, para un televisor del mismo modelo. Dos altavoces, un pulsador, unos tornillitos. Dos, las capas plásticas, para si queréis hacer algún invento que os os ocurra. Los angulitos del cerco de aluminio. La parte trasera, que es una chapa bastante importante. Y el P de la pantalla, por si os vale para otra pantalla o televisor o algo similar. Y todo esto, pues es plástico para punto limpio, para tirar directamente. Un poquito de chatarra. Y el LCD, que se nos ha roto, pues que esto directamente es para tirarlo a un punto limpio. Si alguien quiere reaprovechar este circuito impreso, que hay algún transistorcillo o algo que puede sacar, pues bueno, también lo puede hacer. Bueno, mirad un detalle interesante del panel de metacrilato que llevan en el interior. Aquí es donde van los LED. Por aquí los LED iluminan todo el panel cuando los LED inciden sobre esta superficie. Y veis que aquí es perfectamente transparente. Pues bien, en los laterales, aquí podéis ver, tiene una banda blanca reflectante. Hace que toda la luz que atraviesa el panel de los LED hacia allá, aquí tiene una banda blanca, aquí tiene otra banda blanca y aquí tiene otra banda blanca. De tal manera que la luz que emiten los LED a través de este borde transparente, pues queda confinada dentro de este rectángulo. Porque la luz choca ahí en el frente y vuelve, aquí choca y vuelve, y aquí choca y vuelve. Y además con la superficie que tiene difuminada, pues hace que al final el panel se ilumine perfectamente, se ilumine de manera homogénea. Es un detalle que no me había dado cuenta y que bueno, os he querido comentar. Porque he visto que este canto es transparente y los demás cantos, pues tienen esta banda blanca, que no sé si podéis apreciar en el vídeo. Y aquí también la tiene. Bueno, lo primero que quiero que hayáis aprendido de este vídeo, es que estos televisores planos son muy delicados, porque en cuanto se llevan un golpe en la pantalla, pues nos podemos olvidar de su reparación. Espero que en este vídeo os haya quedado claro todos los componentes que tiene interiormente y las partes que componen los monitores o televisores de este estilo. Si el vídeo os ha gustado, dadle a me gusta, dejad vuestros comentarios y no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos.